Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien un video opinión sobre por qué a mí ya no me gustan las mujeres modelo en los eventos automovilísticos bueno yo les voy a explicar por qué, a mí no me gusta que antes me gustaba pero ya no me gusta este motivo por el que ponen mujeres modelo en los eventos automovilísticos, sean estos salones o ferias o lanzamientos o carreras ¿por qué no me gusta esto? bueno, porque a mí no me gusta que traten como objeto a las mujeres por ejemplo, hace ya casi dos años que la Fórmula 1 dejó de utilizar mujeres en la parrilla y en el paddock y bueno, ese mismo año hizo el TC2000 y bueno, a mí no me gusta que a las mujeres las traten como objeto y por esta razón, por ejemplo, a mí tampoco me gusta que las mujeres hagan baile desnudo por ejemplo, no me gustan ni los cabaret, ni los café con pierna, ni los clubes nocturnos y por esa misma razón no me gustaría que pusieran mujeres en los eventos automovilísticos para que las traten con objeto no, eso para mí es un desagrado, me desagrada por completo esta práctica que usan los organizadores de los eventos y bueno, es bonito, es bien sensual, pero eso no me gusta así que espero que de una vez por todas en ningún evento automovilístico pongan mujeres para que las traten como objeto espero que para esta edición del Salón del Automóvil, por ejemplo, de Ginebra en los salones del automóvil más importantes del mundo ya no usen estas prácticas para las mujeres y bueno, espero que de una vez por todas elimine esto así que... porque para mí las mujeres no son objetos decorativos ni objetos publicitarios son personas, igual que los hombres y bueno, así que espero que de una vez por todas esto se acabe y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver...